Bueno, regresamos aquí a jugando pelotaduras, se incorporan dos buenos legisladores, aquí está el representante Tony Soto, que ahora preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está, querido amigo? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches Ferdinand, Alex, al compañero Jesús Santa, al pueblo de Puerto Rico. Y ahora Jesús Santa, que es el portavoz de la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Eso es así, buenas noches a ti y a todos los televidentes. Paréntesis breve para estar rápido con lo del impago y la cosa. Acaba de hacer una noticia que el tribunal paralizó la acción que tenía el partido Nuevo Progresista de escoger un nuevo alcalde en Gurabo. ¿Tiene usted los detalles? Bueno, en términos generales se puede decir que... Como usted representa en Gurabo. Claro, es uno de mis pueblos. La ley de municipios autónomos indica que cuando hay una vacante de un puesto, la cual se declara cuando el alcalde no jura, y fue el 25 de enero, la legislatura municipal tiene que notificar al comité municipal y el comité municipal tiene 15 días para actuar. El comité puede actuar o no puede actuar. Si no actuaría eso sin 15 días, entonces se le notifica al comité central estatal y el comité central estatal se toma acción. En este caso, el comité municipal quiere tomar acción y había hoy una reunión a las 7 de la noche con los delegados. Porque entonces el comité central del PNP, que es donde está Tony, desea que en vez de que se elija por delegado, sea por una elección interna como tal. Ah, ya entendi, ya entendi. Yo, a mi juicio, nosotros pasamos eso en caguas. Sin embargo, el presidente del partido en ese momento hizo sus funciones y se logró, más allá que estaba la ley, se llevara a cabo una elección donde la mayor cantidad de personas participan y en caguas votaron cerca de 22 mil personas y se eligió al actual alcalde, William Miranda Torres. A mí me parece que más que un issue de tribunal, es un issue de falta de hidrato del presidente de ese partido. Hacienda, están los dos en la comisión de Hacienda. No pierden la oportunidad para dar un golpe. En la Hacienda están los dos. Hay chavos en el Capitolio para contratar políticos, derrotados, siempre ha habido para esa contratación. El presupuesto de la Cámara de Representantes del Senado de Puerto Rico es el mismo que hubo el cuatro año pasado. De hecho, estos primeros seis meses operamos con el 50% del presupuesto que nos dejara la administración pasada. Nunca la Cámara de Representantes ni el Senado de Puerto Rico ha operado con un déficit presupuestario. Como ha operado el Ejecutivo. Así que son dos situaciones diferentes. Quizás el más cuestionado es la contratación de Vega Borges. Esa es la principal. Esa es el principal cuestionamiento porque obviamente sabemos que hay una investigación y todo este tipo de cosas. Pero es a discreción de cada legislador a quien contrata, ¿correcto? Todas las plazas en la Cámara y en el Senado de Puerto Rico son plazas de confianza. Y es a libre criterio del empleador, en este caso los presidentes de los cuerpos o los representantes y senadores, elegir a su equipo de trabajo basado en la capacidad y el peritaje que tengan en ciertas áreas. Y a pesar de las situaciones administrativas que pudieran mencionarse en Tua Baja o que perdió unas elecciones, la realidad es que el compañero Vega Borges fue representante, fue alcalde, conoce, es abogado. ¿Fue un buen administrador a su juicio? Yo no voy a entrar en esa valoración. Eso lo adjudicó el pueblo de Tua Baja y yo no vivo allí. Si lo hubiese sido, usted decía que sí. Puede ser que sí, Alex. Yo no tengo... Obviamente, todo el mundo conoce las finanzas de Tua Baja. Y si nos vamos a números, pues quizás se pudieron haber manejado distintas, pero también tenemos que ver el impacto de otras situaciones colaterales que afectan a un municipio, más allá de las situaciones internas directamente. Dependente, ¿cómo lo ve usted? En caso de los contratos, bueno, yo quiero plantear que no solamente se trabaja con menos de la mitad del presupuesto, como dice la ley, sino que la pasada administración de la Cámara dejó cerca de 6 millones de dólares en economías. Obviamente, gran parte de ellos, porque ya no se pagan dietas ni carros, ¿no? Como tal, entre otras economías, más allá de todas las cosas que salen en la prensa. Sin embargo, y respetando lo que dice el compañero Tony Soto, que tiene razón, obviamente la legislatura tiene que operar y ha sido responsablemente, consistentemente con su presupuesto, dado la situación fiscal del país, debería dar un mejor ejemplo. Yo creo que cada uno en ese aspecto tiene que dar su... Pero vamos para que la gente entienda, yo fui legislador, ustedes son legisladores, conocemos el proceso. Cuando se habla de que la legislatura generó contratos por 3 millones de dólares y pico, eso es algo inevitable, ¿correcto? Bueno, en el temido de no dar contrato, se me hace bien difícil que eso no suceda, ¿por qué? Pero ahora mismo, tanto Tony como yo, estamos trabajando con una comisión de hacienda que va más allá de hacienda. Tiene promesa y tiene pago y reestructuración. Y ese tipo de evento conlleva a cierto tipo de especialistas que en un momento dado vamos a tener que buscar. Eso es la realidad. Y eso cuesta, hay que pagarle. Yo quiero hacer énfasis en algo, el presupuesto de la Cámara del Senado es el mismo. De hecho, en este cuadro, exactamente, nosotros como Asamblea Legislativa tenemos una responsabilidad de manejar asuntos que son técnicos. En el caso de mi comisión, que es hacienda, presupuesto y promesa, tenemos más responsabilidad que la comisión de hacienda que presidió el compañero Tati Tornando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted tiene que contratar más personal? No necesariamente tengo que contratar más personal, pero tienen que tener unos conocimientos en una área específica para poder atender ciertas cosas. El plan de reestructuración del gobierno de Puerto Rico, poder evaluar el plan fiscal comprensivo que se está sometiendo, que el presupuesto se realice base cero, conlleva un peritaje. Sin embargo, mi comisión está operando con un 20% menos que lo que era el presupuesto de la comisión de hacienda del patrimonio pasado. Que no es justo la interpretación que le da la prensa a la contratación, o sea, el análisis. El hecho de la contratación se sigue insistiendo. En el caso de ahora que tenemos promesa, quizás hoy tú no necesites, quizás de acá de seis meses sí. Y eso está ahí. Pero, ¿qué personas tú traes a la legislatura? ¿Qué expertise tienen? ¿Y cómo pueden aportar? Yo creo que es lo que se tiene que explicar. Yo creo que la prensa está enfocada en eso. No es porque contraten a alguien, es a quién contrató y para qué. Y esa es la gran duda. Algunos plantean, Ali, toma el turno como tú quieras. El turno plantea que mucha gente y analistas políticos dicen, yo no lo digo, pero muchos lo dicen, que aquí lo que hay es un batatal, que ustedes se dedican a contratar políticos derrotados y a todo el que trabajó en la campaña. Por ejemplo, en una comisión tan importante como usted, y la que usted tenía antes, que usted tenía una comisión importantísima también, ¿cuál es el turno? Yo no tenía políticos derrotados. Yo tenía a nivel de APP un economista, un ingeniero, aun cuando uno lo ve. Tenía un abogado que trabajó con la APP del aeropuerto. O sea, yo creo que hay una especialidad que tú tienes que traer. Pero lo que yo creo que lo más que se está cuestionando no es tanto el contrato, es quién lo tiene. Yo no tengo ningún político que haya sido derrotado en mi oficina. Sin embargo, si hubiese algún político derrotado que tuviese la capacidad y el peritaje y el conocimiento técnico que amerita mi comisión, pues yo no tendría reparo ninguno en contratarlo. Dos minutos nos quedan, uno para cada uno. ¿Qué les pareció el mensaje del gobernador Ricardo Rosselló el pasado martes? Yo creo que el mensaje del gobernador Ricardo Rosselló fue un compendio de las acciones que han tomado el gobierno de Puerto Rico, de las acciones legislativas que hemos tomado para proyectar una nueva política pública, para sentar la base y el cimiento de lo que va a ser la reconstrucción de Puerto Rico. Y hay acciones que se han tomado que han sido específicas, concretas, para fomentar la inversión extranjera en Puerto Rico, que hace falta para poder lograr que Puerto Rico sea competitivo a nivel de las leyes laborales, que pueda ser competitivo en otras áreas que no lo es ahora mismo, a nivel de energía, a nivel de incentivos contributivos, etc. Así que estamos comenzando a sentar la base de lo que debe ser la revitalización de la economía de Puerto Rico. Yo creo que tuvo dos objetivos, tratar de hablar a la grada de que se está tratando de hacer el trabajo. Yo creo que era más fácil decir que están haciendo más o menos lo mismo que hizo la pasada administración en cuestión del manejo de la deuda, en cuestión de los esfuerzos que se hacen para lograr activar la economía y tratar de justificar o dar una excusa o dar una esperanza de que independientemente de la tendencia alcista en el crimen, él iba a tomar acción. Es la prorrogativa que él tiene de notificar, pero yo creo que prácticamente, si tú vas al detalle, prácticamente la política pública de este gobierno ha sido bien parecida a las acciones de la pasada administración en cuestión de control de gasto, de no pagar la deuda y buscar alguna negociación con los bonistas. Totalmente distinta a la política pública e incluso el mensaje. Una cosa es yo decirte, no te voy a pagar, así que ven y siéntate conmigo. Y otra cosa es que yo te diga, yo reconozco que te debo, yo tengo la disposición de pagarte, pero mis ingresos no me dan para pagarte. Y quiero sentarme a dialogar contigo, la disposición que tú vas a tener de venir a la mesa para negociar conmigo va a ser totalmente distinta. Yo creo que los mensajes son idénticos. Bueno, yo prometo volver a sentarme con ustedes y seguir dialogando sobre estos temas que están súper interesantes y pican y se entiende. Gracias, éxito allá a los dos. Gracias.